La República de Panamá, territorio de una extensión aproximada de 75.517 kilómetros cuadrados y unos 4.1 millones de habitantes, históricamente ha sido un punto de convergencia y de intercambio cultural. Decir que Panamá es un crisol de culturas es remontarse a la época misma del surgimiento del Istmo, hace millones de años cuando por nuestro territorio transitaban animales y tribus provenientes de Norte y Suramérica. Bueno, la historia de este país comienza hace 12.000 años con la última agraciación y los primeros migrantes que dejan restos arqueológicos en unos abrigos rocosos en el centro de Panamá o que estaban cazando elefantes y osos perezosos gigantes y caballos en la cuenca del río Chagres. Es decir, esa es la historia profunda y esos eran unos migrantes que venían de Norteamérica y que son indígenas. Luego tenemos entonces las migraciones después de la época de la conquista, migraciones europeas, migraciones africanas y luego las migraciones asiáticas y de otras partes del continente en el siglo XIX. Entonces, ciertamente somos un lugar de muchos aportes, de muchas raíces, pero no tenemos que olvidar que las raíces más profundas están desde hace miles de años aquí en este territorio. Uno de los momentos más notables de ese intercambio cultural en la historia panameña se da con la llegada de los españoles a América. En ese momento inició una mezcla de etnias entre españoles, negros e indios. Poco a poco Panamá se ha convertido en uno de los países étnicamente más diversos del mundo. La presencia negra, la presencia africana se expresa en cada una de ellas. Pienso que no existe ningún ámbito, ningún ámbito de referencia en la nación panameña donde no no podamos encontrar una contribución de la africanía en Panamá. La arquitectura, la música, este país ha sido construido de manera importante por afrodescendientes. En cuanto a la distribución étnica, el 70% de los panameños son mestizos, el 14% son negros y mulatos, el 10% de la población es blanca, el 6% es indígena y hay un 1% de asiáticos, principalmente provenientes de China. Cabe destacar que existen muchas otras nacionalidades, tanto de Europa, Asia, África y Oceanía, que han hecho significativas aportaciones a la historia y cultura del país. Bueno, desde hace tiempo que aquí, desde la sociedad italiana, nació en el 1882 y ahí empezaron los italianos a reunirse, pero aquí hay familia muy famosa y los amellos, los lópolitos, los jóvenes que han venido desde hace tiempo, los papás o los abuelos y han trabajado aquí y hoy día tienen su negocio y han contribuido al bienestar de este país. Muy bien, muy agradecido con este país porque fundamos aquí las raíces y consideramos que Panamá era nuestra segunda patria importante para nosotros. Sí, como yo, otro tanto lo hicieron, empezando por el canal. Desde que Panamá era colonia de España, fue utilizada como ruta de tránsito por su territorio angosto y su ubicación privilegiada. Esto se intensificó aún más durante la construcción del ferrocarril en 1850, el fracaso del canal francés y posteriormente, en 1904, el canal de Panamá, que atrajo mano de obra de países e islas caribeñas. Este país es un país conformado por migrantes. Difícilmente, muy, muy difícilmente, alguien, algún grupo humano con legitimidad, salvo los pueblos originarios, pudiese reclamar con justicia que pertenece al unísono como único a este país. Los panameños somos gente venidas de muchas partes del planeta. La gran mayoría de la gente tiene un sustrato, vamos a decir, un linaje indígena que no se reconoce. Entonces, nosotros estamos en constante, y quizás con esto yo puedo concluir, nosotros estamos en una constante negación de nuestras raíces. Nosotros nos vemos como un país mestizo, con múltiples raíces, pero no nos damos cuenta de que tenemos fuerte componente indígena, fuerte componente africano, y una especie de mixtura, de mezcla más reciente, en los últimos 150, 200 años, es que ha habido una mayor diversidad de orígenes. Panamá cumplió 115 años desde su separación de Colombia, y durante este tiempo se han ido marcando poco a poco los aportes culturales de diversos grupos étnicos. La parte más angosta de todo el continente americano posee una multiculturalidad envidiable, algo que debe ser orgullo de todos los panameños. Que tengamos tal combinación, ¿no?, en territorio pequeño y pocos habitantes, tales combinaciones, eso sí es extraordinario, y difícilmente ocurre en ninguna otra parte del mundo, y por eso es que esa nos hace singulares, nos hace particularmente especiales en el mundo. Que amen a su patria, eso es lo más importante. Yo también me acuerdo siempre de mi patria, pero hay que amar siempre a la patria, que eso es lo mejor que hay. Y yo he caminado mucho aquí, porque como tengo dos hijos, y cuando era la fiesta patria, caminaban, estaba en el desfile, y yo caminaba con ellos, aunque he caminado muchas calles acompañándolos para estar contentos con ellos. Creo que es importante que todos los panameños y panameñas tengamos muy presente que esta nación es una de cultura múltiple, es una de composición múltiple. A Panamá yo le diría que fueran un poquito más nacionalistas, que fueran más allegados a su país que es tan bello, tan hermoso. Nuestro país es sin duda un territorio con una posición privilegiada, un espacio de encuentro de culturas. Y como lo dijo alguna vez el libertador Simón Bolívar, si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra el África y Europa. Panamá debe ser corazón del universo. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.